Las historias de pescadores se vuelven eternas, como la de Don Cosme Alberto Martínez Magania de Isla Mujeres, que sin caña ni carrete, a mano, peleó un gran marlen azul de más de 500 libras en una pequeña embarcación y logró capturarlo, algo similar al Viejo y el mar, el best seller del escritor americano Ernest Hemingway. Por ello, el torneo de pesca deportiva de este paraíso del Caribe lleva su nombre, Cosme Alberto Martínez Magania. El viernes por la noche todo era fiesta en la isla, los participantes se escribían muy animados. Por su parte, el presidente municipal, Hugo Sánchez, nos dijo que estés promoviendo a través del canal de Canal 10 de promovisión estos eventos que seguro estoy que desde donde nos vean se van a sentir orgullosos de estar en México. Isla Mujeres es el primer punto que alumbra el sol en esta hermosa República Mexicana y esperemos que este torneo brille con intensidad en esta, pues en el marco de lo que será la nueva era del mundo maya en este país. En la inauguración llegó representando al gobernador, el director de Apícaro, Herce Barón. Presidente, muchas felicidades, eventos como estos son eventos que el gobernador del estado siempre está dispuesto a apoyar y me da mucho gusto ver pues esta gran organización que hay el día de hoy. Después, el presidente municipal agradeció todo el apoyo al gobernador para la realización de este evento deportivo. Estamos contentos con todo el apoyo que nos está brindando nuestro amigo el gobernador Roberto Borja Angulo, quien es patrocinador oficial también de esta novena edición. Él está aportando también para este gran evento un premio de los que todos ustedes seguro estoy y van a luchar mañana y pasado. Estamos contentos con esta gran aportación que él está haciendo. Sabemos que está impulsando todos los días, todavía antierro estuvo en la cumbre mundial de turismo junto con el presidente Felipe Calderón. Él no descansa, siempre está buscando las mejores alternativas de turismo para nuestro Quintana Roo y que siga siendo lo que es hoy una potencia a nivel mundial y con un nivel de competitividad que muchos países quisieran tener. Todos estábamos desesperados y ansiosos de que amaneciera y con ello se dé el disparo o el sonido de salida. Por fin llegó a las 8, AM y en punto se dio la salida. Y todos salimos en busca de nuestro destino de pescadores. Primero capturamos un marlin blanco. Luego pescamos un guajo. Ya por la tarde a las 6 en punto, al llegar al muelle, muchos compañeros habían tenido muy buena pesca. La embarcación Pegaso capturó un marlin azul, pero no alcanzó las 85 pulgadas del tronco de su cola hasta la punta de su pico inferior y fue multado con mil puntos menos. La embarcación Escualo de Chetumal capturó un marlin azul de 195 libras. Iba en primer lugar. Al siguiente día, la amenaza de mal tiempo era latente y el pronóstico eran olas muy grandes y tormentas. Y ¿saben qué? No falló. Pero eso no impidió que la voluntad de los pescadores salieran a la mar. En busca de la revancha. 30, ahí está. A lo más de arriba. A lo más de arriba. A nosotros nos fue bien. Primero sacamos una barracuda. Luego un dorado. Después un bonito que temblaba. Al arribar al muelle, vimos a Yasmín Pérez Gaitán que tuvo buena pesca. Recibir su pase. Yo lo saqué conmigo. No llegaron. No llegaron. No llegaron. No llegaron. No llegaron. No llegaron. Y fue el ganador absoluto de este torneo de pesca. Cosme Alberto Martínez Magania. No faltes a la revancha de revanchas. Al dorado de plata. 8, 9 y 10 de junio en Mahahual. Nos vemos. Se despido de ustedes. Su amigo Carlos Pérez Zafra.